buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación en particular gracias a mi amiga y en su equipo investigación muchísima ilusión estar con ustedes aunque sea virtualmente es un honor y lo que voy a hacer hoy es decir algo sobre el tema de mi nuevo libro que entregué a cambridge university press pasado mes de febrero y que espero que se publique a finales de año he preparado unas diapositivas que pueden ser útiles si no que pueden ser útiles para esta charla y esta es la portada este es la portada del libro y el titulo es el filtro in populist claims to fight populism the italian case in the comparative perspectives es un libro que va a ser en la serie de comparativa por qué un volumen como este porque como escribió corrias en el año de 2016 los costos personalistas se han interesado poco en el populismo y las cosas que han cambiado mucho en los últimos años pero creo que todavía falta una reflexión general en este trabajo intento analizar la relación entre el constitucionalismo y el populismo a partir del caso italiano que trato como como caso de estudio como un ejemplo paradigmático junto al caso de la ley de fundamental demanda como ejemplo paradigmático del constitucionalismo post totalitario qué quiero decir por costos totalitario me refiero digamos a a las constituciones que son productos de una serie de decisiones fundamentales tomadas al término de la experiencia del importante porque hace que el caso italiano sea único al menos en teoría hoy les ofrezco la perspectiva de un constitucionalista en un campo abundantemente explorado por los politólogos y sociólogos porque porque el costo socialismo porque el populismo tiene que ver con las grandes cuestiones de la teoría constitucional como la neutralidad de las constituciones y la relación entre la democracia representativa y la directa el tema del poder constituyente por ejemplo en particular esta es mi investigación me interesa estudiar especialmente como los populistas de gobierno utilizan las categorías de la actividad constitucional y las herramientas del derecho constitucional y voy a hacer esto a través de dos conceptos mimetismo y parasitismo como vamos a ver luego porque es interesante el caso italiano porque en primer lugar el país tiene una larga tradición de antiparlamentarismo y de antipartidismo a lo largo de su historia como como estado unitario tras el final de la segunda guerra mundial el populismo caracterizó a muchos de los nuevos partidos y movimientos y movimientos de hecho los miembros de la frente del hombre común el fronte del lomo colombo el primer movimiento de populistas de italia participaron en la asamblea de constituyente italiana ellos tenían 30 representantes y muchos de de ellos se han logrado en segundo lugar porque después de las elecciones de políticas de el año 2018 también se convierte en el primer país europeo en el que dos fuerzas que se definen como populistas el momento sin vestir y la liga con agendas y electorados muy diferentes transformaron un gobierno de la coalición que luego terminó en agosto de 2019 es el caso de matthew servini y de giuseppe conte de hecho el anterior presidente del consejo de ministros italianos el primer ministro en italia también se ha definido en repetidas ocasiones populistas por lo que parece que hoy en los líderes políticos italianos no evitan esta etiqueta populista al contrario están encantados de digamos mostrarla como si fuera una insignia con un bello insigne al digamos de hoy sin embargo tras esta la primera experiencia del gobierno en septiembre del 2019 el movimiento 5 stella formó una nueva coalición con el partido democrático que es un partido tradicional y un tercer partido libero y igual sin embargo la ola populista no digamos terminó ni siquiera la llegada del gobierno de la fuerza américa de los populistas en el parlamento italiano no ha cambiado entonces el tema sigue siendo relevante porque la mayoría política en el parlamento no cambiará a corto plazo por lo que la agenda del movimiento 5 estrellas no va a desaparecer y todavía el movimiento 5 stella sigue siendo la fuerza política con más escalones en el parlamento en el parlamento en el caso italiano de gran interés porque es porque el país es miembro del fundador de la unión europea por lo tanto las implicaciones constitucionales de la política de populista deben considerarse no solo en el marco nacional sino en el momento más amplio aquí el caso italiana de parte del movimiento 5 estrellas por último 5 estrellas que por último italia ha sido definida que como por los temporólogos como marco trache de como laboratorio populista porque tras la segunda guerra mundial de hecho hemos conocido muchos fenómenos en los movimientos populistas pensemos en el comico y líder de los colombistas o en símbolo de los colombianos por ejemplo incluso orense según muchos presentes presenta rasgos sobre populistas para aclarar digamos la importancia del caso italiano les voy a decir que esta ponencia explora la relación entre el constitucionalismo y populismo en términos conceptuales primero se argumentará que la relación entre el populismo y constitucionalismo no debe verse en términos de mutua exclusión o perfecta oposición en efecto se puede decir que el populismo se apoya frecuentemente de manera propia o populista e instrumental yo diría en conceptos y categorías pertenecientes al lenguaje de intercursos de mayoría democracia pueblo tratando de reconfigurarlos y ofreciendo así una especie de control en la segunda parte en cambio me ocuparé de lo que podemos aprender del derecho de comparado para luchar contra esta narrativa digamos alternativa de constitución de los populistas esta no es una ponencia sobre las raíces o las causas del populismo el populismo se caracteriza por una amiguridad constitutiva y para describir esta dificultad en sus trabajos berlín habló de un complejo de siniciente la lega y el movimiento cinco estrellas que por ejemplo son populismos muy diferentes entonces en lugar de definir el populismo ha tratado de mi libro de identificar lo observando tres elementos centrales la ante tipo text la política de la identidad la política de la inmediatez y el mayoritarismo extremo la política de la identidad consiste en presentar a la mayoría como una entidad monolítica y vestida de su vida moral en contraposición a la ley que al menudo se representa de como corrupta aquí se puede ver la digamos actitud reduccionista del populismo que tiende a representar a todos los que no se pueden remontar la mayoría como los otros como los enemigos del pueblo este enfoque en dicotómico y esta necesidad del enemigo ha llevado a ver el sabor schmidtiano alakash mitli del populismo esto confirma una vez más que el populismo pretende de construir una cultura narrativa constitucional utilizando conceptos de la teoría constitucional y revela la comprensión antiproalista de la democracia respaldan los movimientos populistas más decentemente incluso de que también han apagado la función transformadora por el populismo y han sobreviado que el populismo pretende determinar la noción constitucionalmente inclusiva de pueblo representando lo que como un concepto unitario y expulente para presentar al otro la política de la inmediatez definida de corría en un artículo se refiere a un tipo de política en cambio que rechaza la mediación especialmente digamos ofrecida por las presentativas y esto explica la importancia que el referéndum tiene la agenda de los populistas por ejemplo los cinco estrellas que a menudo de la posibilidad de superar la democracia representativa y el potencial de internet para lograr una auténtica democracia gerbao de este sentido en sus libros se refirió a los cinco estrellas como el partido digital la obsesión de los movimientos populistas por esta política de la inmediatez resulta inmediatamente en el cuestionamiento de muchos de los instrumentos de la democracia representativa y en el énfasis de la importancia de los instrumentos de la democracia directa o participativa el último punto es el mayoritarismo extremo o arrancar quiero decir que los populistas digamos sufren los límites impuestos que por el constitucionalismo y conciben las constituciones como como straitjackets como camisas de fuerza obstáculos para la realización de la mente de la democracia aclaro esto podemos decir que como ya les dije en el libro yo traté de anticipar de describir el uso de las categorías constitucionales por parte de los populistas a través de dos conceptos el concepto de mimetismo y el concepto de parasitismo que también aparecen en el título de esta ponencia el concepto de parasitismo ha sido utilizada ya en los estudios sobre el populismo y es un concepto que se refiere a la capacidad del populismo de alterar las estructuras de las democracias de construcciones desde dentro en cambio se refiere aquí a la forma en que los líderes populistas tratan de presentarse como coherentes y compatibles con el lenguaje del constitucionalismo y para explicar el concepto de mimetismo voy a voy a voy a digamos utilizar un ejemplo aquí pueden encontrar digamos un pasaje del discurso del antiguo primer ministro italiano que se puede ver el intento de encontrar una lectura coherente de con el texto de la constitución italiana estirando al mismo tiempo algunos de sus conceptos claves y sobre todo exerciendo una especie de enfoque instrumental de la constitución de hecho a referirse al artículo 1 de la constitución italiana los populistas tienden a mencionar sobre una parte de la previsión pertinente a parte que reconoce el principio de soberanía popular para encontrar una confirmación de la interpretación mayoritaria y para encontrar y para reforzar también una falsa dicotomía entre ellos mismos que serían el pueblo guardado por el pueblo y los otros los individuos del pueblo al hacerlo los populistas comiten tácticamente que el mismo artículo 1 de la constitución italiana aclara inmediatamente que la soberanía popular debe entenderse como limitada por la propia constitución ya que la norma dice que la soberanía pertenece al pueblo y es ejercida por el pueblo en las formas y dentro de los límites de la constitución esta forma de proceder es muy regaladora de cómo los populismos tratan de legitimarse como fuerzas políticas coherentes con la constitución al mismo tiempo al buscar esta vinculación literática con el texto de la constitución también avanza la lectura alternativa de los conceptos constitucionales mencionados en esta previsión poderlo y soberanía popular apoyándose en la ambigüedad constitutiva de estos dos conceptos algo parecido se puede encontrar en algunos famosos discursos donde se avanzó una interpretación alternativa del concepto de democracia por ejemplo en un discurso en el año 2014 donde avanzó el concepto de democracia y liberal el concepto de democracia existirá para avanzar una posible contra una relativa constitucional según una dinámica como la que vimos en el caso italiano hay otros posibles digamos ejemplos de que confirmen el uso instrumental o incluso el abuso interpretativo de las constituciones o de los tratados europeos por ejemplo es muy interesante una sentencia del tribunal constitucional único del año 2016 este caso es un ejemplo perfecto de cómo se ha empleado el mimetismo y el parasitismo para justificar una reclamación que va en contra la de la esencia misma de los tratados de la unión europea que han sido de cómo sabemos ya definidos como una carta de constitucional del sistema europeo por el tribunal de justicia de la unión europea en muchos casos por ejemplo leve a ocari más recientemente en este caso el tribunal constitucional húngaro partió primero del artículo 4.2 del tratado sobre la unión europea que emplea el concepto de identidad nacional en segundo lugar utilizó el concepto de identidad constitucional asociándolo a la preservación de la soberanía un término que no se utiliza en el artículo 4.2 del tratado sobre la unión europea en tercer lugar ha leído el concepto de identidad constitucional a la luz de su propia constitución ofreciendo así una lectura alternativa del concepto a hacerlo el tribunal constitucional húngaro ignoró por completo el hecho de que en el artículo 4 del tratado sobre la unión europea la identidad nacional debería verse en sistema con el concepto de recuperación que desprende el tercero en otras palabras una lectura alternativa de la identidad de constitución ofrecida por el tribunal constitucional húngaro entra en conflicto con el significado del artículo 4 de punto 2 recordado que por los magistrados húmeros este ejemplo muestra en mi opinión la segunda estrategia normalmente decidida por los populistas se puede se puede llamar para parasitismo de hecho puede decirse que el verdadero objetivo de los movimientos de populistas es alterar las jerarquías axiológicas que caracterizan a la democracia a las democracias constitucionales que por ejemplo presentando la democracia como regla de la mayoría y como una especie de carta ganadora que debería prevalecer siempre sobre otros valores constitucionales si la mayoría es el pueblo por tanto la voluntad del pueblo según los populistas debería prevalecer a toda costa y de forma inmediata en este contexto se ha dicho correctamente que el populismo entiende la democracia liberal y el estado de derecho como aberraciones históricas está en la forma de ser un poco esto también explica por qué los populistas tienden a percibir los límites y los procedimientos constitucionales como obstáculos en el camino hacia la verdadera democracia aclarado esto se puede se puede digamos identificar al menos tres opiniones diferentes sobre la cuestión de la relación entre constitucionalismo y populismo el primer enfoque es el avalado de polotones como foscule antinospadaro cedro pinelli para ellos existe una relación conflictiva entre estos dos conceptos que se ven como categorías antidémias esto es evidente incluso en el artículo de un artículo descrito tanto nos parado hace más de 10 años constitucionalismo versus populismo este primer punto de vista se corresponde con la idea de defendida por politólogos que han dicho que por su carácter institucional que probó el personalismo estaría inevitablemente en desacuerdo con con el populismo en consecuencia el populismo se considera como una amenaza para los valores de costos y que digamos que es posible decir que el populismo comparten algo para estos autores corría este costos y el populismo comparten algo en el sentido que ambos se basan en un profundo sentimiento de desconfianza hacia el poder político corrías en este sentido sugerió que es posible decir que los populistas utilizan categorías pertenecientes a una tradición particular concretamente la tradición revolucionaria francesa estas consideraciones hacen inevitablemente que la interacción entre populismo y constitucionalismo sea más difícil de leer en términos antitéticos este punto de vista se acerca digamos al mío por una diferencia importante mientras que según corrías es posible argumentar que el populismo contiene ser más implícit constitucional en mi opinión no hay ninguna teoría constitucional poco populista y por eso prefiero una forma de con una narrativa constitucional para describir el enfoque instrumental y selectivo de la constitución avalada por los populistas por último existe una tercera lectura hay autores que en este sentido hablan de un constituyente populista o de un populismo constitucional de por bloques que por ejemplo entiende por populous constitucionalism el proyecto constitucional de las democracias y liberales mientras que le usara justo habla de populous constitucionalism para referirse a algunos puntos de vista presentes en el debate norteamericano que pueden remontarse a lo que llamamos normalmente con posicionismo popular la idea de estos son los 6 a intentar el populismo no como una amenaza sino como una síntoma de una crisis más amplia de la democracia constitucional y por tanto como una ventana de oportunidad para cambiarla y reforzar sin embargo yo considero estas fórmulas como una contradicción como dijo y en verdad aceptar la idea de un constituyente populista implica perder la dimensión normativa y totalmente acuerdo además existen importantes diferencias entre cosas en político y el populismo ya que este último está profundamente arraigado en una especie de comprensión pre política del pueblo considerando el pueblo como la fuente directa y automática de la verdad política política no que inevitablemente lleva a cuestionar también las situaciones representativas en este caso el movimiento 5 estrellas es un ejemplo digamos de paradigma de los 5 estrellas quieren introducir el mandato parlamentario imperativo ampliar la posibilidad de utilizar el referéndum han aprobado con el partido democrático gran error en mi opinión una reforma de constitucional que redujo el número de parlamentarios en Italia todos estos elementos confirman el antiparlamentarismo de los 5 estrellas este es un elemento digamos anti institucional que no caracteriza necesariamente el constituyente político hay también diferencias entre el populismo y el constituyente popular como recordó Ana Miguel Arterio en primer lugar la noción de pueblo que las dos apoyan mi conclusión es que el constituyente populista es una contradicción un oxímono una categoría cuya validez analítica debe ser cuestionada por último también me gustaría señalar que el derecho de comparado ofrece algunos buenos argumentos para la lucha contra la narrativa populista de la constitución y en particular me gusta recordar algunos pasajes incluidos en el importantísimo dictamen del tribunal supremo de canadá es posible resumir el potencial antipopulista del dictamen en cuatro puntos primero la democracia es un concepto complejo que no es un concepto político no es solo un concepto numérico esto significa que las mayorías pueden construirse a través digamos de decisiones políticas y políticas como la extensión del derecho a el voto o la privación del mismo en una democracia también hay cosas que no se deciden por mayoría como ha dicho el típico ruso entonces no consiste solo en las elecciones es también protección de las minorías como había subrayado antes que el segundo segundo punto es que la democracia no es una carta ganadora el tribunal canadiense aclaró la necesidad de entender la democracia como una pieza de un mosaico en qué la mayoría no puede ser tratado como una carta ganadora frente a otros valores constitucionales esto es el punto no como si me es morto en el tiempo de mayor trabajo como si existe en el la democracia existe en una constelación de valores y luego hay allí hay un tercer punto digamos que es el siguiente hay que contextualizar el uso de referéndum en democracia referéndum es un instrumento no pero también arriesgando y esto no se llevaría a debate entre que red de marber que en esquina de tercera es un instrumento que debe coordinarse con el papel de las instituciones representativas si no se corre el riesgo de convertir el referéndum en un canal paralelo de legitimación que va a ser el papel de los parlamentos punto 4 la relación entre el constitucionalismo y democracia no es una razón de la oposición muy importante que hizo el tribunal supremo de canadá estas líneas en particular ofrecen un poderoso argumento contra quien considera que las constituciones y el constitucionalismo son camisas de fuerza y obstáculos para la realización de la punta popular es interesante ahora comparar a estas líneas con las consideraciones realizadas por los ríos según el cual el constitucionalismo debería abrirse las pretensiones del poder constituyente en lugar de ponerle límites aquí es evidente la controversia digamos con las cláusulas sobre las cláusulas de debilidad que caracterizan a muchas de las constituciones post totalitarias estas líneas que te parecen ahogar por un claro alejamiento del legado del constitucionalismo posterior la segunda guerra mundial nos devuelven en una especie de comprensión revolucionaria jovín jovín del poder constituyente algo que hace que este concepto sea operativo de forma permanente sin restricciones además como ha subrayado tony negra un pensador interno radical la concepción revolucionaria del poder constituyente también se caracteriza por un fuerte enfoque moralista que también se puede encontrar en la retórica populista esta línea del poder constituyente también crea una falsa dicotomía la existente entre el consensualismo y la democracia el pluralismo y la protección de las minorías en cambio son bienes fundamentales de la democracia por esto no podemos aceptar esta visión radical y permanente del poder constituyente por lo tanto el pluralismo es un aspecto crucial que todavía divide al populismo y al constitucionalismo ya que los populistas parten de la unidad del pueblo cuya voluntad se considera indivisible mi argumento es que esta lectura del mayoritarismo radical no es coherente con la idea misma que se basa principalmente en el intento de limitar el poder político ahora se pueden sacar algunas conclusiones sobre las analogías y diferencias existentes entre el populismo y constitucionalismo los dos conceptos comparten al menos dos elementos de la importancia de las emociones como ha escrito Andrés Chayot y los dos se basan en un profundo sentimiento de desconfianza hacia el poder político que se explica a la luz del pesimismo antropológico Thomas Hobbes el federalista y también de un pesimismo potestativo sin embargo estas analogías no pueden extenderse más el constitucionalismo como tal también concurre a la institucionalización del poder y inevitablemente considera el marco institucional como parte de las ganancias constitucionales consagradas en la ley fundamental al hacerlo el constitucionalismo tiene a limitar la soberanía y rechaza la idea de un poder constituyente limitado permanente y revolucionario si el populismo en última instancia no acepta ninguna forma de limitación del poder esto hace que su contrarretiva constitucional sea una tergiversación engañosa, tramposa y muy peligrosa al aceptar un constituyente populista se corre entonces el riesgo de reducir las constituciones a meros instrumentos de gobierno no perdiendo así las funciones primarias que cumple el constitucionalismo es decir, las de limitar y de dar forma al poder político argumentar que la constitución emana directamente de una especie de entidad monolítica existente a priori llamada pueblo significa descuidar la lesión de la historia política en este sentido con frecuencia las constituciones no reflejan realmente la unidad del pueblo y no presuponen la identidad del sujeto constitucional sino que forman parte del proceso de construcción de este sujeto constitucional aquí se puede hacer diferencia entre otros libros al fundamental volumen de Morgan inventing the people the rise of popular society in England and America sin embargo esto no excluye la posibilidad de identificar algunas buenas ideas en la agenda de reformas de los populistas ideas que pueden ser filtradas tal vez y domesticadas para mejorar nuestra democracia sin cuestionar el núcleo duro del constitucionalismo post totalitario aquí estoy de acuerdo con lo que escribe Ana Miguel Altenio que hizo una interesante distinción entre el enfoque reactivo y el enfoque estructural en su artículo publicado en Global Constitutionalism de hecho una importante distinción que hago en el libro es la entre el populismo de comunitario el populismo estructural y las reivindicaciones de los populistas como los politólogos han señalado el populismo no acepta el compromiso en el que se basa la democracia representativa no obstante si el populismo no acepta la mediación ello no excluye la existencia de reivindicaciones próximas que pueden ser filtradas y canalizadas a través de las instituciones e instrumentos de la democracia de constitución para mejorar el sistema sin afectar a sus valores y sus principios esenciales por ejemplo, si por un lado es imposible introducir el mandato parlamentario obligatorio se pueden buscar opciones en el derecho de comparado para limitar la deslealtad de los diputados que cambian de partido frecuentemente en este caso en el libro hablo mucho del modelo de Portugal como un buen compromiso entre la necesidad de garantizar la libertad de los parlamentarios y la necesidad de garantizar la lealtad de los diputados a sus partidos políticos otro ejemplo, si no se puede pensar de reemplazar la democracia representativa con la democracia digital se puede, sin embargo, aprovechar, se pueden aprovechar las, digamos, opciones que ofrecen la red en este sentido los tecnopopulistas han avanzado propuestas interesantes que tal vez se podrían ser, digamos, de hecho filtradas y domesticadas, ¿no? para mejorar, por ejemplo, el funcionamiento de las instituciones representativas todo esto es para decir que hay que ir más allá de un enfoque y de un planteamiento meramente defensivo y tratar de hacer sostenibles, compatibles con el núcleo duro de la clase constitucional y tratar de desarrollar aquellas ideas que se pueden adaptar para hacer buenas formas este es, en mi opinión, el reto del constitucionalismo frente a la nueva ola populista y muchísimas gracias por su atención ha sido una oportunidad para presentar mis ideas gracias